Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de el ajolote. El ajolote, científicamente llamado Ambistoma mexicanum, es un anfibio endémico de México, en concreto en las aguas de Xochimilco y Chalco. Aunque por factores como la urbanización de la zona y la contaminación del agua, es prácticamente imposible encontrarlo en su hábitat natural. Vive en las profundidades del agua a una temperatura que rara vez es superior a los 20 grados centígrados. Suelen medir unos 23 centímetros de largo, pero pueden llegar a crecer incluso algo más de 30 centímetros. Esas especies de cuernos que veis en el vídeo son en realidad las branquias por las que respiran. Tienen un cuerpo largo y delgado de color oscuro, a menudo salpicado de motas de color café, negro y blanco. Aunque muchos de vosotros los reconoceréis como animales albinos, en realidad en ese color solo se pueden encontrar en cautiverio. El ajolote normalmente está inactivo durante el día, saliendo esporádicamente a la superficie del agua para respirar. Y al anochecer es cuando sale de su letargo y va en busca de alimento. ¿Pero qué es lo que suele comer? Pues al ser un animal carnívoro, se alimenta de animales más pequeños que él como peces, gusanos y otros insectos que viven en los lagos. Pero básicamente come cualquier cosa que pueda atrapar, incluyendo moluscos y otros anfibios. Para encontrar el alimento, se guía por el olfato y para ingerirlo lo absorbe hacia su estómago. Un dato interesante sobre su alimentación es que el ajolote tiene tendencia a satisfacer su apetito con otros ajolotes. La forma de reproducirse de este animal es que cuando la hembra está lista, el macho inicia el cortejo empujando la cola en la cloaca de la hembra. Y ambos empiezan a moverse en círculos. Para que quede claro, la cloaca es la parte final del intestino. Después, el macho deposita los espermatóforos en las rocas. Y es entonces cuando la hembra los recoge en su cloaca para después fertilizar los huevos que lleva dentro. A las 24 horas, ella pone unos 400 huevos en las rocas que tardarán en eclosionar de 10 a 14 días. Los ajolotes al nacer son transparentes, por lo que se investiga mucho con ellos para conocer el desarrollo celular. Lo curioso de este animal es que es una especie neoténica. Esto quiere decir que conserva sus características de larva o de bebé, como sus branquias y aletas, durante toda su vida. Lo cual es extremadamente raro al ser un anfibio. Una de las hipótesis de esta característica es que por las condiciones de su hábitat, no fue necesario que el ajolote saliera del agua como las ranas o las salamandras. Dicho de forma coloquial, no vio la necesidad de salir a la superficie porque el ambiente acuático les brindaba las condiciones idóneas para sobrevivir y reproducirse. Pero es interesante decir que cuando los ajolotes son sometidos a situaciones estresantes como cambios de temperatura o la contaminación del agua, pueden perder sus características de larva y adoptar otras características parecidas a las de las salamandras para poder sobrevivir. Otro dato interesante del ajolote es que tienen la habilidad de regenerar desde sus patas y cola hasta parte de sus órganos vitales, como el corazón y el cerebro. Por lo que se investiga mucho con él con respecto a los procesos bioquímicos y moleculares involucrados en la regeneración, ofreciendo muchas pistas y herramientas para ser aplicados en humanos. Además, también es muy resistente a trasplantes y modificaciones en su cuerpo. En un experimento, partieron a dos ajolotes, uno negro y otro albino, por la mitad lateral, por medio de una cirugía los pegaron y el organismo sobrevivió perfectamente. En este momento, al ajolote solo se le puede encontrar en lugares controlados por humanos. Se considera una especie en peligro de extinción por el gobierno mexicano, que estima que existen solo entre 700 y 1200 ejemplares, y solo otorga permisos para tener ajolotes con propósitos de investigación y de difusión cultural y educativa, como los acuarios y los zoológicos. También se pueden tener como mascota en un acuario, pero solo si la procedencia del animal es de un criadero. Así que asegúrate antes de conseguir uno, para no ser cómplice de captura y venta de animales salvajes. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo, y no olvides suscribirte. Nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.